y estamos estudiando el libro de Daniel ya desde hace varios meses y esta mañana vamos a terminar la profecía famosa de las 70 semanas de Daniel en el capítulo 9 estamos en el capítulo 9 del libro de Daniel y hemos abordado casi tres o cuatro conferencias nada más en esta impresionante profecía que es se podría decir la base para poder entender la diferencia entre Israel y la iglesia porque cuando estudiamos la biblia sobre todo los que ya están un poco más avanzados en la teología se complican mucho cuando llegan al antiguo testamento y comienzan a decir esta promesa será para nosotros o para Israel y esta promesa como la podemos aplicar a nuestra vida entonces esta es la razón por la cual Jesús dijo escudriña las escrituras o sea no te quedes en primaria ni en kinder hay secundaria y preparatoria e universidad en el estudio de las sagradas escrituras y tenemos que abocarnos a entender que si tú quieres permanecer en kinder quédate en kinder no hay ningún problema si quieres quedarte en primaria quédate en primaria también pero si tienes ese espíritu de superación de decir no yo quiero seguir adelante quiero seguir señor te quiero seguir conociendo quiero tener entendimiento de lo que está pasando en el mundo porque está pasando lo que está pasando en el medio oriente porque este declinamiento de la familia esta destrucción del matrimonio la redefinición del matrimonio ahora en el mundo los ataques violentos las caídas económicas la caída del petróleo a donde se dirige Europa que es mi casa que esperanza tenemos como cristianos que puedo heredarles a mis hijos todas estas preguntas requieren de respuestas que solo encontramos en las sagradas escrituras entonces cuando entendemos que Dios nos ha dejado este mapa para que no andemos buscando a Walter Mercado ni a la bola de cristal ni a Nostradamus ni a los brujos ni a las brujas ni a los médiums es para que entendamos que la revelación de Dios está completa para aquellos que tienen entendimiento y que quieren conocer la verdad vamos a leer rápidamente estos versículos del versículo 24 en adelante y todos ustedes que no han tenido la oportunidad de escuchar las conferencias anteriores las tenemos a su disposición en la mesa de materiales que bonito que tengas todo el libro de Daniel versículo por versículo y si no lo entiendes ahorita lo guardas y después de dos, tres años lo vas a entender y vas a seguirlo entendiendo porque esa es la forma como progresamos en la palabra de Dios dice Daniel 9 versículo 24 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar y vamos a ver a continuación que dice esta profecía pero antes que nada recuerden ustedes que esta profecía es para tu pueblo ¿cuál pueblo era el de Daniel? Israel sobre Jerusalén y sobre Israel es la profecía de las 70 semanas y esto nos ayuda a entender la semana 70 que va a ser la gran tribulación que se viene sobre la tierra los últimos siete años de este mundo de acuerdo a la Biblia durante siete años la iglesia ya no va a estar aquí nos vamos en el arrebatamiento antes de la tribulación y se vienen siete años sobre el mundo como ustedes no se imaginan vienen cataclismos terremotos como nunca habíamos visto más bien como nunca van a haber visto porque nosotros ahí nos vemos van a venir inundaciones lluvia de meteores sobre la tierra se van a desgajar las islas va a caer fuego sobre todo erupciones volcánicas como jamás las ha habido porque son los últimos siete años en los que Dios está tratando con un mundo que le rechazó y que no quiso someterse a sus leyes y que escogieron independizarse del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo entonces como una señora me dijo hace mucho tiempo ay señor Aldusin yo no creo que Dios sea tan malo para mandar a nadie al infierno ni castigar a nadie y le dije tiene usted toda la razón los que se vayan al infierno ellos se van a ir solitos ellos escogieron irse a ese lugar porque en la vida no quisieron nada con Dios y así pasa con mucha gente verdad hay mucha gente que no entiende que las decisiones que tomamos tienen repercusiones eternas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar número uno la prevaricación que ya lo vimos en la clase anterior poner fin al pecado expiar la iniquidad número tres cuatro para atraer la justicia perdurable que no se ha cumplido todavía esto y tampoco sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos sabe pues y entiende le está diciendo un ángel esto a Daniel que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la venida de Cristo en la primera venida o hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador o sea el anticristo hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador muy bien para muchos de ustedes que todavía no están compenetrados con esta profecía y que no estuvieron en las conferencias anteriores en el versículo 24 se terminan 70 semanas estas semanas no son de días Israel tenía semanas de días y semanas de años como lo sabemos porque en el hebreo dice Shibim Shabua que son 70 semanas de años y vamos a ver que era imposible que estas fueran semanas de 7 días entonces si nosotros multiplicamos 7 por 7 ¿cuánto es? 49 vamos por orden estamos hablando de que Dios le dice a Daniel hace 2600 años 600 años antes de Cristo 490 años van a transcurrir en la historia 490 años vean ustedes las impresionantes matemáticas de Dios y la increíble exactitud con lo que en la historia esto se ha cumplido porque esto es algo que cualquier ateo enfrentaría y no podría decir como lo dijo el famoso ateo astrónomo Carlos Sagan antes de morir si Dios nos hubiera dejado más evidencias de que existe habría menos ateos pero precisamente Dios se esconde detrás de las personas que quieren evidencias o milagros para que aquellos que le buscan Dios se revela a ellos me buscarás y me encontrarás si me buscares con todo tu corazón no a través de milagros no a través de cosas no a través búscalo con tu corazón y no me busques por lo que hago dice Dios sino por lo que hice en una cruz hace dos mil años entonces cuatrocientos noventa años son profetizados para la nación de Israel y se profetiza que los primeros cuatrocientos ochenta y tres años ya se cumplieron entonces cuatrocientos ochenta y tres para cuatrocientos noventa cuánto falta siete años que son los siete años que faltan y que serán de la tribulación y vamos a explicarlo dice la biblia que esta profecía en el versículo veinticinco Daniel tenía que entender cuando comenzarían a cumplirse los cuatrocientos noventa años versículo veinticinco desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén cuando se dio esta orden para que Jerusalén fuera comenzada a ser redificada porque Daniel se encontraba recuerden exiliado en Babilonia cuando en el año quinientos ochenta y cinco antes de Cristo Nabucodonosor llegó a Jerusalén y sitió la ciudad y se llevó cien mil judíos entre ellos Daniel cuatro amigos de él y muchas más personas y estuvieron setenta años como exiliados en Babilonia que es ahorita Irak al cumplirse los setenta años Daniel comenzó a orar en el capítulo nueve oh Dios ya estamos a punto de regresar a Israel que cosa es lo que va a suceder con tu pueblo que cuál es el futuro de nosotros y se puso a ayunar tres semanas este Daniel y dice el capítulo diez que cuando él comenzó a ayunar Dios envió al ángel Gabriel del cielo para bajar ahí a la tierra y darle el mensaje a Daniel de cuál era su profecía porque Dios en el antiguo testamento mandaba ángeles con el mensaje no era Dios en persona aunque muchas veces como en Génesis dieciocho se le apareció en persona Abraham pero en la forma humana entonces Dios mandó un ángel a Daniel y mientras el ángel venía del cielo se le atravesó un principado satánico porque Satanás está organizado de acuerdo a Efesios 6 12 en principados gobernantes de las tinieblas principados de Satanás huestes espirituales de maldad hay una organización impresionante satánica así como hay un presidente vicepresidente gobernador de cada estado presidentes municipales jefes de policía etcétera así están organizadas las huestes de Satanás por la revelación bíblica entonces un principado se le atraviesa al ángel en el cielo y este principado era el que estaba gobernando Persia en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán lo que es ahorita la nación de Irán vean ustedes que históricamente la Biblia es absolutamente cierta certera indubitable irrefutable porque la arqueología la historia la historia la geografía todo lo que la Biblia nos revela se ha cumplido con exactitud matemática entonces este principado que gobernaba el imperio Persia los Medos y los Persas hicieron una alianza después de los Babilonios conquistaron a los Babilonios viviendo en el imperio Medo Persa se unieron para poder destruir Jerusalén y este principado se le atraviesa al ángel de Dios y hay una guerra cósmica en los cielos donde el ángel de Dios tiene que pedirle ayuda a Miguel Miguel es el arcángel de Dios es el único arcángel que se menciona en la Biblia y es el arcángel que está al cuidado de la nación de Israel entonces todo esto está en el capítulo 10 que ya lo vimos entonces Miguel viene a la ayuda y ya total que hacen a un lado el principado satánico baja el ángel y entonces le revela o la carta que traía de Dios se la revela a Daniel y lo leemos en el capítulo 9 como estuvo toda esta situación entonces desde que la Jerusalén comenzó a ser reconstruida y vean ustedes lo que dice el versículo 25 hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y 62 semanas 483 años en el año 444 antes de Cristo Neemías capítulo 2 versículo del 1 al 3 hasta el domingo de Ramos cuando Cristo entró en un burrito en Jerusalén en ese momento se cumplieron las 483 años y los más grandes matemáticos de la historia han haciendo a un lado los años bisiestos y con el calendario lunar de los judíos de 360 días nosotros estamos bajo el calendario solar de 365 días minutos y segundos los judíos estaban bajo el calendario lunar de 360 días entonces desde la orden de Jerusalén hasta Cristo exactamente son 483 años que estamos diciendo que la Biblia profetizó exactamente el año en que Cristo bajaría al mundo por primera vez pero la segunda venía de Cristo nadie la sabe ni los ángeles del cielo Dios escondió la aparición ahora que regrese Cristo nadie sabe el día ni la hora de su segunda venida entonces es increíble como se cumple esta profecía y cuando Cristo entra a Jerusalén entra en un burrito y la gente comienza a decir oye los discípulos se comienzan a sacar de onda oye pero es que todos los conquistas porque todos esperaban que Cristo viniera a declarar la libertad y la emancipación de Israel de Roma y que los iba a liberar del yugo romano porque es lo que decían las profecías que vendría a liberar al pueblo con la justicia y no entendían las profecías claramente entonces Cristo entró en un burrito y la gente esperaba que entrar en un caballo blanco porque la costumbre era que todos los conquistadores cuando entraban a una ciudad a conquistarla o a declarar que venían de una victoria entraban en caballos blancos entonces cuando él le trae un burrito se baja del burrito y se para enfrente a Jerusalén y Jesucristo dice esto en arameo bendito el que viene bendito será el que viene en el nombre del Señor hasta que ellos los judíos le reconozcan como el Mesías podría entonces decir bendito el que viene en el nombre del Señor y Jesús llorando dice Jerusalén Jerusalén tú que matas a los profetas no volverás a poder encontrar tu paz hasta que digas Baruch Hashem Adonai Eloheium bendito el que viene en el nombre del Señor entonces ahí se paró la profecía de Daniel se cumplieron 483 años entonces como los judíos lo rechazaron y le dijeron a Pilato sobre nosotros que sea la maldición crucifícale suelta Barrabás crucifícale entonces vino una maldición sobre Israel porque rechazaron al Mesías y cuando Cristo muere se detiene escuchen esto con mucha atención se detiene esta profecía y se hace un intermedio que es lo que se llama la iglesia que somos nosotros y los últimos 2000 años Dios ha dejado de tratar con Israel dice la Biblia ahora no hay judío ni griego ni gentil sino que todos griegos italianos mexicanos africanos todos somos uno en Cristo no importa tu raza tu descendencia tribal o lo que sea si eres cristiano somos hermanos no importa nuestro origen ni nuestra nacionalidad entonces cuando venga Jesucristo en el arrebatamiento siganme con mucho cuidado que está a punto ya de venir porque han pasado exactamente 2000 años la iglesia tiene que ser sacada del mundo para que Cristo siga tratando con la nación de Israel y se cumpla la última semana de 7 años y esta es la razón del conflicto de muchos hermanos cristianos escatólogos o teólogos que dicen que la iglesia va a pasar la tribulación unos que no la va a pasar la tribulación unos que el rapto y la segunda venida es lo mismo ¿por qué? porque ignoran la profecía de las 70 semanas de Daniel donde dice claramente que estos últimos 7 años son para Israel y no para la iglesia la iglesia tiene que salir del mundo para que Dios comience a tratar con la firma del anticristo que lo vamos a ver a continuación y otra vez al final de los 7 años Cristo regresa con nosotros nos vamos nosotros 7 años en el arrebatamiento mientras la tribulación está aquí en los 7 años estamos en el cielo nosotros en el tribunal de Cristo vamos a estar juzgados no por la salvación por nuestras obras se nos entregarán recompensas Dios comenzará a decir tú vas a ser gobernante de esa galaxia tú de esta tú de aquella muchos cristianos ni de panzazo van a pasar con 5 o 6 de calificación porque jamás ganaron un alma jamás dieron un vaso de agua en el nombre de Cristo jamás se preocuparon por su prójimo jamás les interesó buscar a Dios y aunque son cristianos como decimos de panzazo van a pasar pero dice como me dijo una vez un pastor todavía me dijo esto hace muchos años pues que mi hermano yo en la iglesia yo le soy pura lechita a mis ovejitas y pues no me interesa mucho que la teología que la profecía le dije no hay ningún problema Dios nos da la libertad de avanzar hasta donde nosotros querramos pero sabes una cosa que los que dicen en la universidad o en la preparatoria aunque pase de panzazo pero ya pase es una mentira porque cuando pasas al otro lado te das cuenta que por la ignorancia de los años que no estudiaste vas a tener que estudiar tres años más en la universidad porque no quisiste graduarte con 8 con 9 en la preparatoria entonces que triste que en la otra vida donde ya no hay oportunidad serás soldado raso en el ejército de Dios porque cuando muramos verdad la vila después lo vamos a estudiar todo esto va a haber cabos va a haber sargentos va a haber tenientes coroneles y generales y va a haber gobernantes de las galaxias esto lo dice capítulo 7 de Daniel etcétera etcétera entonces cuando Cristo venga venimos con él a establecer su reino milenial durante mil años que reino aventura ni que Disneylandia este mundo será completamente transformado y los las víboras no van a tener ya veneno los leones van a perder su ferocidad el león se va a acostar con el cordero el niño va a jugar con las culebras no habrá ladrones no habrá asaltos no habrá nada no habrá carreteras va a ser todo completamente como el huerto del edén vamos a trabajar como labradores como agricultores van a ser mil años en Cancún que ni siquiera tampoco se compararía ni la Riviera Maya y por eso dice la Biblia no os canséis de hacer el bien no desmayes yo soy tu Dios que te esfuerzo que te sostengo y te digo nunca te dejaré ni te abandonaré y esta época que estamos viviendo donde hay tantas prisiones en todos los sentidos económicas morales sexuales es cuando ahí se forjan los soldados de Dios en este entrenamiento precisamente ahorita tenemos nosotros un primo muchos de ustedes lo conocen a Roy que trabaja en San Antonio es su jefe de la policía de San Antonio es hijo de un hermano de mi mamá primo hermano de nosotros y ahorita lo mandaron al FBI a Cuántico Virginia y ahí nos mandó su foto ayer le quedaron un entrenamiento especial y anoche hablé por teléfono con él me dice hola primo como estás tiene 37 años de edad y me dice no te imaginas el entrenamiento tan impresionante que me están dando me levantan a las 7 de la mañana no podemos tomar fotos de absolutamente nada ahí en el FBI es al mismo tiempo ahí en Cuántico Virginia es la base militar donde aterriza el presidente Obama ahí está cuidado por los Marines o por los Navy Seals como le llaman en Estados Unidos termina nuestro entrenamiento a las 5 de la tarde de las 5 adelante nos dan oportunidad de ir a alguna iglesia los que son cristianos los que no y dice hay de Costa Rica hay de Venezuela hay de todo el mundo entrenándose de los gobiernos que mandan a preparar mejor a sus jefes de policía dice pero el entrenamiento primo me dice no te imaginas verdad tienes que aprender a correr a quedarte sentado a disparar etcétera etcétera a presión nos dan psicología del liderazgo estudio de las emociones humanas de la forma en la que debemos de reaccionar ante un inesperado evento si alguien viene de repente y te saca una pistola que debes hacer si te da la espalda que debes hacer dice y todo esto es para que cuando enfrentemos en la práctica ya no en el campo experimental en la práctica lo que nos han enseñado sepamos como reaccionar y vivimos en un mundo y lo convertí inmediatamente lo que él me decía mi primo a la experiencia cristiana como reaccionas cuando te dicen tu esposa te es infiel o tu esposo te es infiel o tu novio anda con otra o tu novia anda con otra o se cayó tu negocio o ya ahorita no puedes comprar dólares o esto como reaccionamos a todas las tentaciones y los problemas del mundo si tú estás entrenado y tienes al señor y él es tu seguridad cuando venga algo que tú no te imaginabas que iba a sufrir en tu vida o se murió tu hijo por ejemplo o anoche te hablan por teléfono se estrelló tu hija o una prima o tu hermano en la carretera como reaccionas ante todas las circunstancias de la vida vas a reaccionar dependiendo de tu relación con Cristo de ahí viene absolutamente todo es lo que vamos a decidir en la vida de nuestra relación con el hijo de Dios si tú no estás preparado ni blindado te puedes debilitar te puedes frustrar te puedes quedar llorando tres meses o cuatro meses puede emocionalmente puedes desarrollar traumas que quedan grabados y te marcan para toda tu vida en fin verdad necesitamos entender eso Dios santos de Dios nos está entrenando estamos siendo capacitados para enfrentar la vida la vida es bien difícil no es color de rosa ni aladino ni ricas y famosas es algo duro para vivir la vida en el mundo que estamos y solo los valientes arrebatan el reino de Dios muy bien veamos entonces regresamos a Daniel y dice claramente algo más va a tomar lugar o va a suceder en este tiempo intermedio que será primero dice el versículo 26 el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario este príncipe es el anticristo sin embargo muchos teólogos han confundido esta profecía y han dicho lo siguiente esto se llama preterismo o sea cuando tú escuchas que algún pastor o algún teólogo es preterista significa que ellos creen que ya esto ya se cumplió cuando en el año 70 después de Cristo cuando Tito el general romano hijo de Vespasiano el emperador de Roma llegó a Jerusalén y en el año 70 destruyó Jerusalén y esto verdad creen que por eso esto ya se cumplió entonces esto es una educación tremenda como lo vamos a ver vemos en segundo lugar que se profetiza aquí en el versículo 26 y claramente lo dice al final del versículo 26 y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones o sea hasta el fin de los tiempos en este mundo las guerras no van nunca a terminar así que cuando hoy es de una guerra no es algo absolutamente no es algo que sea anormal las guerras es algo que ha sido normal desde Caín mató a Abel quiero leerles a ustedes lo que el más grande pensador del siglo XX cristiano C.S. Lewis de la Universidad de Oxford escribió cuando la segunda guerra mundial le avisaron en Inglaterra que iba a comenzar escuchen lo que escribió C.S. Lewis la guerra dice no crea ninguna situación absolutamente nueva simplemente agrava la situación permanente humana para que ya no podamos ignorarla o sea no te sorprendas cuando hay guerras la vida humana siempre ha sido vivida en la orilla de un precipicio la cultura humana siempre ha tenido que existir bajo la sombra de algo infinitamente más importante que ella estamos equivocados cuando comparamos la guerra con la vida normal la vida normal es una guerra hermano contra hermano esposo contra esposa empleados contra jefes ovejas contra pastores pastores contra pastores el pueblo contra los presidentes el mundo en que vivimos está en estado de guerra estamos en un conflicto continuo y tenemos que estar preparados para ello y si no estamos preparados para ello y no tienes el blindaje que necesitamos para enfrentar los pleitos en el hogar con los hijos en el matrimonio en el trabajo no vas a poder triunfar en la vida ni seguir adelante vas a ser un soldado tirado en el suelo derrotado y son unos hipócritas y este y el otro y por aquí y por allá porque el problema no es que te caigas ni que nos tumben del caballo el problema es que te quedes tirado eso son eso es la tragedia que te quedes tirado porque te pueden tumbar del caballo estamos derribados dice el segundo de Corintios 4 pero no destruidos ya fracasaste en tu matrimonio ya fracasaste con tu novio ya fracasaste en tu trabajo ya fracasaste en la iglesia levántate levántate no te quedes y tienes dos meses no es posible que sigas así ¿por qué? porque eso va a impedir que Dios te pueda seguir desarrollando el carácter que Él quiere que desarrolles tenemos que levantarnos de todas las situaciones que atravesamos en la vida porque nacimos para eso como dice Job nacimos para el sufrimiento entonces no estamos en Disneylandia ni en Reino Aventura el mundo es difícil de vivir y Cristo nos promete que con Él va a poder solventar nuestras cargas pero Él nos está preparando para enfrentar la vida y enfrentar el mundo y esta es la razón por la cual hay problemas y tribulaciones dice Santiago 3 las tribulaciones perdón Romanos 5 las tribulaciones producen paciencia ¿por qué tengo tantos problemas hermano? ¿por qué tantos problemas por acá? ¿por qué tantos problemas por allá? porque los problemas desarrollan el carácter para que seas más paciente en los problemas más grandes que vas a enfrentar mientras más creces y mientras más la vida se pone más difícil pero si en este momento tú no desarrollas este carácter te repito ¿por qué creen ustedes que la gente se suicida? ¿por qué creen ustedes que las cárceles están llenas de personas que creyeron sin carácter que sin trabajar podían ser ricos o podían tener una fortuna inmediata sin ganarse el pan con el sudor de su frente personas que creyeron que en las drogas se encontraba la respuesta por eso el mundo está lleno de instituciones psiquiátricas de reclusorios de lugares de rehabilitación por millones de seres humanos que no han podido escúchenme no han podido arreglar sus problemas personales no han podido con su mente poderla equilibrar y poder tener paz y poder darle soluciones sabias a las situaciones que enfrentaron adversas y tomaste una decisión equivocada vas a pagar las consecuencias tarde o temprano veamos entonces en esta profecía de Daniel 9 26 que es claramente que hasta el final las guerras van a durar entonces Israel esto es muy importante se está profetizando que Israel no va a poder vivir en paz Israel no va a poder descansar porque siempre tendrá guerras y destrucciones y ataques de las naciones del mundo y ahorita puedes tú entender porque Dios escogió Israel es una pregunta que siempre me hacen cuando voy a seminarios teológicos y me dicen los estudiantes porque escogió a Israel y les contesto y porque no a los chichimecas o porque no a los costarricenses a los ticos o porque no a los venezolanos si hubiera escogido a los brasileños y porque no a los franceses y si hubiera escogido a los ingleses y porque no a los italianos la cuestión es la siguiente que Dios escoge a un grupo étnico precisamente para centrar en este grupo y en este punto geográfico que es Israel el Medio Oriente las profecías bíblicas para que a través de Israel naciera el Mesías para que a través de Israel tuviéramos la Biblia y para que a través de Israel viéramos nosotros los que hemos llegado al final de los tiempos porque estoy seguro que somos la última generación de esto casi no hay vuelta de hoja somos la generación final de la historia humana nosotros ya en el siglo XXI en cualquier momento Jesús viene por nosotros es la próxima profecía que se va a cumplir por eso el mundo comienza a servir y comienzamos a buscar más en la Biblia ahorita la gente está convirtiendo por millones en el mundo como ustedes no se imaginan porque hay una confusión impresionante en el mundo que está pasando en el mundo en Europa en América en Sudamérica en Centroamérica en África en el continente australiano etcétera etcétera por todos lados hay confusión y la Biblia nos fue dada para sacarnos de esa confusión entonces esta es la razón por la cual Israel es el centro de las profecías y cuando se independizó Israel el 14 de mayo de 1948 y después de 1948 hasta el momento que nos encontramos en el siglo XXI han pasado un poco más de 60 años Israel desde que llegó a su tierra el 14 de mayo hasta nuestros días Israel no ha podido vivir en paz si tú vas a Israel ahorita los muchachos de 20 años de 22 años andan con puros R15 colgados aquí en el cuello y aquí en sus hombros ves soldados en las esquinas soldados en los comercios es una nación que está duermen con el fusil en la mano a los 18 años te enlistas en el ejército en Israel y durante dos años no regresas a tu casa ustedes saben tenemos ahorita una hermana en Israel Sarita Mojica y tenemos ella tiene cinco hijos y tenemos a dos niños especiales con ella todos ustedes los que entran a nuestra página han visto todos los misioneros que tenemos en el mundo y las ofrendas de ustedes nos ayudan a sostener a más de 12 misioneros que tenemos en el mundo entero y en Jerusalén tenemos a Sarita que tiene aparte de sus hijos a dos niños especiales a Tal y a Mijal que eran hijos de drogadictos y el gobierno nos los cedió a vida nueva para el mundo para que nosotros los sostuviéramos desde hace como ocho años ya entonces su hijo de Sarita el más grande David ya está ahorita en el ejército tiene 20 años en un tanque de guerra y lo mandaron seis meses al desierto sin nada para acostumbrar a poder vivir sin agua y sin comida y el poder luchar por el agua y la comida fíjense como entrenan a los muchachos de 18 a 20 años y tú a tu hijo ya le diste un reloj Rolex a los 15 años o a tu hijo ya le diste verdad dinero a los 18 20 años de edad los enseñan a pelear desde jóvenes porque tienen que sobrevivir para defender esa nación ahora vean ustedes porque no se puede cumplir en el año 70 después de Cristo lo que muchos escatólogos dicen o preteristas de que esto ya se cumplió en el año 70 los romanos acaban con Jerusalén encabezados por el general Tito en el año 135 después de Cristo el general Adriano vuelve a atacar Jerusalén y mata y mata más de medio millón de judíos en el año 324 comienza el gobierno bizantino así se llamó en la historia en el año 630 aproximadamente nace la religión más anticristiana el Islam en el año 630 después de Cristo en el año 1099 después de Cristo los cruzados enviados por el Vaticano con una cruz pintada aquí llegan a Israel a matar judíos a matar moros a matar musulmanes y hacer una matazón impresionante en el año 1260 los mamelucos del Cáucaso y de Rusia les comienzan a perseguir a los judíos en el año 1517 los turcos otomanos toman posesión de Israel y en el año 1917 Inglaterra termina con el imperio otomano y de 1917 a la segunda guerra mundial los judíos no habían podido en casi 2000 años independizarse hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y ahora después del 48 guerra a la media hora que el 14 de mayo de 1948 David Ben Gurion el primer ministro de Israel sonó el shofar tutú tutú Israel es un estado libre soberano independiente de las naciones a la media hora a las cinco y media de la mañana los atacan tres y cuatro naciones árabes a la media hora que habían llegado y eso que habían regresado con el permiso en aquel tiempo de la liga de las naciones que ahora es la organización de las naciones unidas en 1967 se unen cinco naciones árabes dirigidas por Nasser el presidente de Egipto con el propósito de exterminar y echar al mediterráneo a los judíos la ciudad de Jerusalén es recuperada en 1967 el 7 de junio y recuperan la franja de Gaza la parte oriental de Jerusalén las colinas del Golán y el Banco Oriental más tarde lo tuvieron que devolver porque las naciones unidas le prohibió a Jerusalén que no podía quedarse con toda esa ciudad entonces vemos nosotros que hay un intermedio de dos mil años estamos viendo nosotros y estos dos mil años síganme con cuidado estos dos mil años en el Antiguo Testamento era un misterio la iglesia en el Antiguo Testamento era un misterio que no había sido revelado a ninguno de los profetas y el arrebatamiento de la iglesia era otro misterio que no estaba en el Antiguo Testamento revelado y el misterio de la iglesia Dios no se lo reveló a Santiago ni a Pepe ni a Mateo ni a ningún apóstol el misterio de la iglesia se lo reveló Dios al apóstol Pablo Efesios capítulo 3 vayamos rápidamente a Efesios 3 y es a Pablo a quien Dios en su soberanía le revela el misterio de lo que era la iglesia que es la iglesia el cuerpo de Jesucristo la iglesia no es este edificio la iglesia nos podemos juntar en el Nevado del Toluca debajo de un árbol en un cine en una bodega la iglesia no son los edificios la iglesia somos nosotros que importante es que esto lo puedas tú entender la iglesia somos nosotros y el lugar de reunión no importa donde sea cuando nos reunimos nos reunimos como iglesia porque formamos el cuerpo de Cristo y tú me puedes decir bueno yo soy bautista o yo soy protestante o también yo voy a vida no para el mundo o yo voy a la iglesia carismática o amistad cristiana y voy a la iglesia pentecostal o soy mormón o de la ciencia cristiana o soy católico y el hecho que tú pertenezcas escúchame muy bien el hecho que tú pertenezcas a una organización religiosa no te hace cristiano es como si yo entro a McDonald's y McDonald's me convierte en hamburguesa entonces el hecho que tú entres a una iglesia la iglesia no hace cristiano a nadie el cristianismo no es una una secta o un grupo de dogmas religiosos o de un grupo de tratados o de ritos o ceremonias religiosas la iglesia de Jesucristo la forman personas como tú y como yo que hemos aceptado y hemos entendido que en una cruz el Hijo de Dios hace dos mil años pagó por nuestros pecados con su sangre con su vida una cuenta de pecados que tú y yo nunca pudimos pagar y a la iglesia pertenecen como dice en 1 Corintios 6 a la iglesia pertenecen ex prostitutas ex drogadictos ex borrachos ex pandilleros ex homosexuales ex lesbianas dice Pablo en 1 Corintios 6 esto éramos algunos aquí no hay nadie que se llame Blancanieves la iglesia no hay nadie ninguna Rita de Casia ni tampoco ningún San Clodomiro aunque tengas ahorita cara de Bin Laden la iglesia la conformamos puras personas que fuimos lastimadas en el pasado que estuvimos en las drogas en el alcohol en asaltantes borrachos otras cometieron abortos la iglesia ex prostitutas ex homosexuales la iglesia es un campamento donde hemos entendido que en una cruz nos aceptó Dios como estábamos y que nos ofrecía el perdón y que entraba a nuestra vida y comenzaba a tratar con el Espíritu Santo de cambiar lo que éramos ya no lo somos ya no lo somos por su gracia y su misericordia y ahora al saber ese perdón tan grande Dios nos dice ese perdón y esa misericordia tenla para con los demás no juzgues para que no seas juzgado si yo soy lo que soy y tú eres lo que eres y cuando vemos ay mire ese borracho y mire ese rodadicto y mire esa prostituta y mire ese y mire ese tatuado etcétera etcétera sabes una cosa tú y yo éramos iguales o peores que muchos de ellos y estamos aquí por la gracia de Dios para que esta gracia y este perdón lo manifestemos a nuestros semejantes y te cierres la boca al saber gracias Señor porque tu misericordia yo podría estar peor todavía ahorita de que si tú no hubieras entrado a mi vida y eso nos mantiene humildes nos mantiene en el camino de la humildad dice en Efesios capítulo 3 versículo 3 que por revelación me fue declarado el misterio vean ustedes dice Pablo un misterio a mi me fue revelado como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podéis entender cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo misterio que en otras generaciones o sea en el antiguo testamento no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ya bajo el nuevo pacto ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu cual es este misterio que los gentiles o sea los que no éramos judíos somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio que ahora somos todos hermanos y hermanas en Cristo y pues que los hermanos pentecostales creen que las lenguas y los carismáticos creen en esto los periviterianos tienen otra otra perspectiva otra otra forma de poder enfocarse en las profecías los bautistas de otra forma ningún grupo ningún grupo tiene toda la verdad ningún pastor ningún teólogo por más que sepamos y conozcamos podemos decir tenemos completamente todo el horizonte de la verdad porque conocemos en parte y lo que conocemos no lo conocemos como lo deberíamos de conocer 1 Corintios capítulo 8 1 Corintios capítulo 3 eso nos mantiene humildes yo necesito a mis hermanos pentecostales cosas que no tenemos nosotros de ellos necesito de mis hermanos bautistas necesito de mis hermanos periviterianos de mis hermanos carismáticos o unos se van al extremo pues se van al extremo otros verdad como me decía un hermano que acaba de llegar ahorita de un país de Sudamérica ay hermano a la iglesia a donde yo voy nos dan bolsitas de plástico al entrar para que para el vómito para cual vómito para el vómito santo asustame hay de todo en la vida el señor hay de fresa tamarindo y tutti frutti hay de todo en las iglesias porque porque hay unas que se van a unos extremos impresionantes por falta de doctrina es todo nada más pero son hermanos de nosotros muchos muchos lo son muchos ni lo son verdad pero tenemos que entender eso verdad tenemos que soportar y tenemos que tolerarnos y tenemos que pedirnos perdón y tenemos que seguir en este camino si queremos ser bendecidos por Dios porque les voy a decir el veneno más grande que existe en un cristiano la única cosa que puede entrar en tu corazón que cierre la llave de la gracia de Dios a tu vida es la amargura Romanos 12 Hebreos 12 15 el rencor o la amargura tú no puedes tú no puedes ni yo ni ningún cristiano darnos el lujo de tener rencor o amargura contra nadie porque te infecta tu vida espiritual bloquea completamente lo que Dios te quiere dar toda tu vida y lo dice la Biblia no lo digo yo mirad que no haya una raíz de amargura Hebreos 12 15 para que la gracia de Dios no sea bloqueada en tu vida entonces no importa en la vida cristiana lo que nos hagan lo que nos persigan traiciones calumnias mentiras aguanta todo aguántalo llegan los misiles llegan los balazos etcétera por acá aguántalo no guardes nada así como entra cada limón que te avienten hazlo agua de limón no te amargues estamos en un mundo completamente bajo el control del enemigo entonces no podemos desanimarnos no podemos desalentarnos pase lo que pase en tu familia con tus hermanos en las iglesias en los gobiernos no te desanimes no te amargues cuídate del espíritu de odio que hay en el mundo ahorita actualmente ahorita en el mundo hay un espíritu de odio como uno se imagina grupos étnicos contra grupos étnicos demócratas contra republicanos pueblo contra el gobierno etcétera etcétera y todo ¿por qué? ¿saben por qué? porque el mundo está frustrado y yo he llegado muchas veces así ya como cristiano y con mis 35 años que tengo predicando la palabra de Dios he llegado a mi casa señor ya ¿cuándo ya? señor ya 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 y le grito a Dios muchas veces padre por favor ¿verdad? ¿cuándo? ¿cuándo traes la justicia ya? ¿cuándo ya? podemos ¿verdad? y otra vez caigo de rodillas y otra vez me dice el señor espérese yo soy soberano y acabamos ¿verdad? como en mudecí porque tú lo hiciste señor ¿quién soy yo? ¿verdad? gusano grillo a los ojos de un Dios infinitamente gran que tiene un plan perfecto y que nos viene a recompensar para poder decirme y recordar las palabras no te desanimes yo soy tu Dios que te esfuerzo no desmayes que yo te sostengo con el poder de mi diestra y de mi justicia los que se enojan contra ti los voy yo a juzgar las personas que te han dañado no te vengues mi es la venganza dice el señor esta es la forma de reaccionar en el mundo en que vivimos si queremos seguir siendo bendecidos por Dios y finalmente vemos nosotros regresamos a Daniel que se profetiza la venida del anticristo versículo 26 Daniel 9 y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías mas no por si y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario o sea esto creen que fue Tito pero aquí está hablando de alguien que va a venir después de estas cosas como lo hemos visto la isla profetiza que Dios no ha terminado con Israel saben ustedes que esto se profetizó claramente en Oseas en el libro de Oseas capítulo 3 versículo 4 y 5 se los voy a leer rápidamente Oseas 3 4 y 5 muchos días estarán los hijos de Israel sin rey sin príncipe sin sacrificio sin estatua sin efón y sin terafines cuánto tiempo ha pasado de esto dos mil años que los judíos no tienen no tenían gobierno ni tienen un templo todavía ahorita los judíos siguen sin sacerdotes y sin templo después versículo 5 volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días Dios dice a Israel hagan de cuenta que esta sección es Israel esta sección es la iglesia Dios les dice a Israel no he terminado con ustedes me rechazaron ustedes pero mi misericordia es más alta que los cielos los voy a poner en la banca mientras el Barcelona le gana al Real Madrid ahí se van a quedar así ahorita ya no son ustedes ahora me voy a abocar con un nuevo pueblo que se llama la iglesia y aquí este pueblo no son judíos aquí hay griegos mexicanos judíos hay de todas las nacionalidades este es un nuevo formato que es la iglesia el cuerpo de Cristo pero cuando esta cuando termine con la iglesia como terminé con ustedes en el antiguo semento temporalmente me voy a llevar a todos estos grupos de personas a la iglesia conmigo al cielo y cuando me los lleve me volteo y vengo por ustedes y los meto al partido otra vez para que vuelvan a jugar la última el último juego de la historia humana ustedes no he terminado con ustedes donde le encontramos esto en Romanos 9 Romanos 10 y Romanos 11 leamos rápidamente el capítulo 11 de Romanos y dice así versículo 1 digo pues ha desechado Dios a su pueblo o sea a Israel en ninguna manera dice Pablo porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín o sea el mismo Pablo se pone como ejemplo que él no ha sido desechado por Dios por ser judío no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció o no sabéis que dice de Lías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo Señor a tus profetas han dado muerte y tus altoras altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme pero que le dice la divina respuesta me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla del anteval así también aún en este tiempo o sea en el tiempo que estamos de la iglesia ha quedado un remanente escogido por gracia y ahorita desde 1985 más o menos desde el siglo pasado hace o sea hace 30 años para acá 150 mil judíos étnicamente de Israel se han convertido a Yeshua a Jesús como el Mesías entonces no todo Israel rechaza a Dios hay miles de judíos ahorita y están ahorita es un fenómeno que tenemos ahorita en el Nuevo Testamento las famosas iglesias mesiánicas acá ratito llegan hermanos hoy pues estamos una iglesia mesiánica y el pastor es judío etcétera etcétera pues que bueno gracias a Dios mientras no los lleguen a obligar a guardar el sábado todo está bien no te digan que te tienes que dejar caer él mientras no te digan que tienes que guardar las fiestas mientras no te digan esas cosas no hay ningún problema porque mientras se cuaja este movimiento hay muchos extremos también pero si tú llegas bien preparado con la doctrina verdad entonces ya puedes enfrentar y darte cuenta de la diferencia entre el israelita y entre el gentil convertido a Jesucristo como su señor y así como Dios ha escogido un tiempo para Israel lo tiene para nosotros yo me pregunto en esta mañana te pregunto más bien estás preparado si Dios viniera ahorita saliendo aquí del hotel o hoy en la noche o mañana que tengas un accidente automovilístico hoy te puede dar un ataque al corazón una embolia cerebral una bala perdida ahorita acabamos de recibir un oficio un correo que nos vuelven a invitar y estoy orando para ir a testificar al Chapo al altiplano aquí de Almoló estamos porque tenemos ya 25 años autorizados por la Secretaría de Gobernación bien no para el mundo tenemos el permiso de visitar las cárceles y cada 15 días tenemos un grupo en el México en el norte y en el sur que vamos a las cárceles a Santa Marta Catitla a la cárcel de mujeres a las prisiones del sur y estamos logrando y estamos orando para poder llevar la palabra no nos han dejado entrar todavía a esta prisión oren ustedes por el Chapo por el Chapo ¿crees que merece misericordia? ¿crees que tú eres mejor que él? si no fuera por Cristo delante de Dios no hay grandes y menores Dios tiene misericordia de todos Pablo mataba cristianos el apóstol Pablo era perseguidor y mataba cristianos antes de que Dios lo llamara entonces es el Dios infinito que nos dice vengan a mí tal como están y si tus pecados fueran negros como el carbón como la blanca la nacerán por la sangre del Hijo de Dios oremos Señor te damos tantas gracias por tu misericordia tantas gracias porque lo que somos actualmente lo somos por tu gracia nada más porque muchos años o semanas o meses nos llamaste y nos mostraste nuestra profunda necesidad que teníamos de ti gracias Señor porque cuando comienzas una obra la terminas y lo que has comenzado en cada una de nuestras vidas la vas a terminar hasta que Jesucristo regrese Señor que andemos como es digno de ti llevando fruto en toda buena obra creciendo en tu gracia y conocimiento amando la verdad apasionados por la verdad y viviendo siempre delante de ti con temor porque tú juzga nuestras obras de acuerdo a lo que nosotros pensamos o hacemos y te damos gracias porque de todos nosotros has tenido y seguirás teniendo misericordia para que nos soportemos como somos nos perdonemos unos a otros y nos aceptemos como tú lo hiciste desde la cruz oh Dios en esta mañana estamos seguros que les has hablado también a muchas personas que a través del internet de las redes sociales y de los aquí presentes no te tienen en su corazón si alguno de ustedes que ha escuchado este mensaje del evangelio de la gracia de Dios le abres tu corazón a Cristo y le aceptas en este instante como tu Señor y Salvador Él no te echará fuera Él cumplirá su promesa que Él vendrá a tu vida y sanará contigo y te mostrará la verdad y la verdad te hará libre que tengo que hacer me preguntarás para aceptar a Cristo en este momento y si mi muerte llegara hoy mismo hoy mismo tener la seguridad de que tengo el perdón de mis pecados dile estas palabras con todo tu corazón te pido perdón por mis pecados Señor por todo lo que he hecho en mi pasado creo que en esa cruz tu Hijo con su sangre pagó por mis pecados y te pido Jesús que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador dame el poder de vivir para ti y la comprensión de tus caminos para poder reaccionar y vivir conforme a tu sabiduría y ya no más a mi propio conocimiento e inteligencia te doy las gracias en el nombre de Jesús Amén